¡Está muy hermano, mire! ¡Mire! ¡Mirando! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí está mi mamá! ¡Mamá! ¡Me llamo allá! ¡Ahí está! ¿Cuál es su mamá, mi amor? ¡La quebría! ¡La estrella más bonita que está allá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Háblele, mi amor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vete despacio para no sentir tus pasos! ¡Vete en silencio para no escuchar tu voz! ¡No te niego que siento miedo! ¡Enfrentarme a la vida sin ti! ¡Y ahora ya te vas! ¡Llévate mi vida entera! ¡No sé ni a dónde irás! ¡Pero entiendo que tendrás que partir! ¡Y ahora que te vas! ¡Recuerda que el amor espera! ¡Y aunque no vuelvas más! ¡Pero prometo no olvidarme de ti! ¡No olvidarme de ti!